En Tuxtla Gutiérrez, tan solo el último fin de semana se registraron tres volcaduras. Las principales causas, manejar en estado de ebriedad y el exceso de velocidad. Autoridades de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal dieron a conocer los últimos informes sobre los accidentes de tránsito en la capital chiapaneca. El reporte señala que durante el año 2021 se registraron 734 incidencias de tránsito. Del total, en 508 casos se encontraron involucrados automóviles y en 122 una motocicleta. En 46 de estos incidentes se presentaron lesionados por impacto entre unidades o atropellamiento. Además, en 10 accidentes se registró la pérdida de vidas humanas. Señalaron que entre los 10 delitos más frecuentes el año anterior se encuentran el de daños con 319 y lesiones culposas con 136. Vinculados a accidentes de tránsito, haciendo un total de 455. En ambos casos se observó un aumento de más del 20% en un comparativo entre los años 2020 y 2021. Cabe destacar que tan solo el último fin de semana en Tuxtla Gutiérrez se registraron 26 accidentes, entre ellos tres volcaduras, derivado de combinar el alcohol con el volante y el exceso de velocidad. Situación que preocupa debido a las vialidades que hoy en día le da mayor importancia a los vehículos, mucho más que al peatón, con las obras realizadas en Libramiento Sur y las que ya dieron inicio en Libramiento Norte. Pese a que activistas se promulgaron en contra de estos planes en los que implícitamente se persuade al conductor de ir a mayor velocidad, las obras siguen y las autoridades de tránsito y de seguridad se reducen a hacer un llamado a la ciudadanía a sumarse a la cultura de la prevención y evitar manejar bajo los efectos del alcohol y no hacer uso de dispositivos móviles al conducir. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.